Bolivia responde a la visita de la gente de Chile al Lauca y al puerto de Arica y a la pronta aplicación de visas de ingreso a Chile a las autoridades bolivianas. José Miguel Insulza inspeccionó este martes el río Lauca y su conclusión fue que Chile no desvía sus aguas. En su momento, intereses oligárquicos chilenos vinculados a intereses ingleses decían lo mismo sobre el guano y el salitre y lo tomaron. Esto es un absurdo en tanto y cuanto insulza, sabe que hay marcos normativos que regulan, que penalizan esta alteración de curso natural de aguas y mucho más cuando hay una traslación de una cuenca hacia otro territorio. El secretario general de la Dirección Estratégica de Defensa del Silala también evalúa la aprobación en una comisión del Senado de Chile de la imposición de visas diplomáticas a autoridades que visiten ese país. Marca una diferencia que seguramente va a estar evaluada mucho más si hay una contención de intereses entre dos países. La diferencia de nuestro gobierno es que pese a esa acción de hostilidad, pese a esas determinaciones, nosotros nos vamos a seguir rigiendo por estos marcos. Bolivia espera la presentación de la memoria chilena por su demanda por el Silala y prepara también su respuesta a la contramemoria chilena por la demanda de Bolivia por un acceso soberano al Océano Pacífico. El mismo equipo jurídico trabajará en los dos casos.